¿Eso es de culiao? Vale, empieza otra vez. No, tío. Madre mía. Me he quedado... Nada, 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 da igual. Tenía de esas y las he vendido. Hostia, la operación Vanguard. Hace años que no veo una caja de esas, tío. ¿Pero tú quién te crees aquí? ¿Pinladen o qué? Con 80 años. 10, 10, 10. Tengo una experiencia, ¿vale? Creo que con 5 no da para nada, tío. Tío, que compramos 5 y luego 5 alfanje y 5 de otro día. No, porque si no, la máquina no se calienta. Loco, ¿pero quién eres tú? Jolimbo, ¿compras de una en una? ¿No? Entonces, ¿qué? ¿Qué hace el cabo? Compramos... ¡Para todo el Jolimbo 97! Don, córtate que esto va a ser para el canal. No sé qué. Escúchame, si la idea es subir este video... Lleva 15 años. ¿Qué va a durar? ¿80 minutos? ¿En plan billeta? Porque no sé si llevamos 10... No sé si llevamos 10 y solo ha comprado las cajas. No, no, no. Está con las llaves. ¿No ha estado todo? Sí, creo. ¿Qué va, qué va? Te falta un puñado de billetes ahí aún. Loco, mira la de Agle, ¿qué ha pasado? Loco, y está calentita la máquina. Sí, sí. Calentísimo. Loco, loco. Estaba caliente, loco. Estaba caliente que la madre de... Con souvenir, muchas dunes. Loco. Y firmado por... Y firmado por... ¡Es mariposa, es mariposa! Firmado por Kukli, tío. ¿Enano? ¡Ahora qué ha pasado! ¡Ahora qué ha pasado! No puedo decir. Pero qué troleito. Qué calentita la tienes. No puedo decir. No puedes ir. Eso me ha pasado a mí, ¿eh? Tienes que volver a tirar. Sí. Como una ruleta. Como una ruleta. 8 veces. Que tal no he hecho tiradas. ¡Ay, loco! Pero esto... ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Esto qué es? No puedo decir. No habrás... Mira, mira. Cierra el juego y no habrás más. No puedo decir. Es que no me puede decir. Vaya tela, mi hermano. No habrás más, ¿no? Cierra el juego y no habrás más. Vaya tela. Es que, tío... Está guisarrada, tío. ¡Madre mía, la AK! ¡Para la AK, tío! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? No, no. Nos paga algo. Nos paga bien, eh. Tío. Pero la AK. Han pasado la AK. Han pasado tres rojas, tío. Han pasado tres rojas. No. Han pasado una roja. Me tarda un minuto en cargarla. Y antes... Ha pasado una roja y se te han quedado dos al lado. Que no es lo mismo. Pero si confías con el corazón, podrás volar. Corazón latino. Corazón latino. Loco, es que teníamos que haber dicho... Tutorial de cómo abrir una caja. Tío, me cago en la puta. Tutorial de cómo abrir... No, de cómo no abrir cajas. Loco, si te toca otra AK venganza, me la das. Porque... Tío, es que... Es que, tío... Es que... No, tío, planeré un terreno, ¿no, tío? Que... Estamos tontos. Estamos locos. Ni se te ocurra meter las caos, que yo ya no juego. Casi, tío. Te banío y te borro de Badu. Por si puedes hacer un contrato... Y te borro de Badu, ¿sabes? Uy, cuántas son los ves. Pero la caporal, ¿no? Que es la que yo te he conseguido. Ahí, ahí, muy bien. Pero me cago en tu puta madre, cabrón.